Al veterano peleador de los pesos pesados, el británico Derek Chisora ya se le había olvidado lo que se siente ganar una pelea. Y es que hasta antes de su más reciente combate sumaba tres derrotas consecutivas y casi tres años sin conocer la victoria. Sin embargo, el pasado sábado 9 de julio volvió a saborear a las mieles del triunfo, superando por la vida de las tarjetas a Kubrat Pulev en una pelea de revancha. Necesitaba una victoria. He perdido muchas peleas en el camino. ¡Qué gran manera de ganar! Estoy zumbando ahora mismo. No lo entienden. Se siente muy bien ser un ganador, declaró Chisora, cuyo récord en el pugilismo rentado es de 33 victorias, 12 derrotas y 23 knockouts. La última vez que gané una pelea fue hace tres años. Hoy estoy contento, pero al mismo tiempo estoy triste porque estoy de salida. No me quedan muchos combates, pero en los que me quedan, les aseguro que daré lo mejor por ustedes, mis fanáticos, dijo el pugilista de 38 años de edad y quien suma 15 años en el pugilismo rentado desde su debut en febrero del 2007. En medio de la emoción que le produjo el volver a la senda del triunfo y a pesar de saber que está a las puertas del retiro, Chisora manifestó su deseo de enfrentarse a los mejores de la categoría y hasta mencionó un nombre en específico. No quiero peleas fáciles, quiero las peleas difíciles. Le dije a Eddie Hearn el otro día, si puede conseguirme al bombardero de bronce, seré feliz. Quiero pelear con todo el mundo en mi época, gane o pierda, solo quiero luchar, puntualizó Chisora. De tal forma que el británico está interesado en Deontay Wilder, el estadounidense ex campeón de los pesos pesados en el casillero del Consejo Mundial de Boxeo. De Wilder se sabe poco o nada desde su segunda derrota consecutiva contra Tyson Fury en el cierre de una memorable trilogía en octubre del año pasado. Sobre el futuro del bombardero de bronce en el boxeo no se ha dicho nada, pero quizá el reto de Chisora le llame la atención para un eventual retorno al ring.